Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con la rueda de prensa de Ancelotti ayer después del partido, esa derrota frente al Milan, bueno, primer partido de la pretemporada, no se pueden sacar muchas conclusiones, el equipo lleva, bueno, hay algunos que llevan desde el 15 de julio, pero hay otros que llevan dos entrenamientos, me sorprenden mucho las críticas a Hendrik después de haber caído en España, o sea, prácticamente aterrizar en España, ¿eh? Se ha entrenado una vez, un par de veces, se ha tocado dos balones, se ha puesto a jugar y le están cayendo palos, es increíble, vamos a comentar la rueda de prensa de Ancelotti, ha alabado mucho a Joan Martínez, parece que le gusta bastante, aunque tengo pocas esperanzas, sinceramente, y también a Arda Guller que ha dicho que tiene o va a tener mucho más protagonismo este año, venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, ayer, como sabéis, esta madrugada, mejor dicho, a las dos y media de la mañana, ahora española, empezaba ese Milan-Real Madrid, primer partido de la pretemporada, llegaron hace tres días a Estados Unidos, han entrenado esos tres días o dos, y bueno, pues hoy, ayer ya, primer partido, ¿no? Hay algunos que ya llevan entrenado desde el 15 de julio, pero hay otros que llevan, pues, cuatro o tres entrenamientos, como mucho, porque se han incorporado un poquito más tarde, así que, evidentemente, el partido no se puede tomar como una referencia exacta, porque hay muy poca preparación, porque son estos partidos de verano que cuestan más, porque físicamente no se está al 100%, aunque vuelvan mejor que antes, aunque se preparen también durante las vacaciones, al final no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pocas conclusiones para el partido de esta noche, pero a Ancelotti le preguntaron en rueda de prensa, sobre todo por tres nombres, sobre todo por tres nombres, por Hendrik, que es el recién llegado, que es un poco el que podíamos estar más pendientes, para ver cómo se desenvuelve, para ver cómo juega y demás, Joan Martínez, hace falta un central, y Joan Martínez puede ser ese cuarto central que esté buscando el Madrid, y también Arda Guller, que ayer fue de lo mejorcito del equipo, brilló muchísimo, y dijo a Ancelotti que va a tener más protagonismo. Respecto al partido en general, buenas sensaciones para Ancelotti. Hemos competido, hemos luchado, hemos hecho buenas cosas, el primer partido con muchos jóvenes, lo importante era competir, hicimos buenos momentos, otros que hay que mejorar, es bastante normal, la evaluación es positiva, es una clara ilusión para los canteranos jugar este partido, hemos manejado mejor con los veteranos, la primera parte, pero ahora no deben jugar más de 45 minutos, ahora hay que preparar otro partido, tenemos dos más, vuelven Vinicius y Militao, ha vuelto Rodrigo, vamos a ver si pueden jugar algo en el clásico, estos partidos sirven para esto, los que llegaron el 15, como Lucas, Fran, Brahim, Ceballos, ya tienen una buena condición. Evidentemente, pues bueno, pues es diferente, los que llevan más tiempo entrenando, pues están un poco mejor, y los que acaban de llegar, pues con el tiempo, poco a poco, adaptación, progreso, todo esto. Vamos al aspecto físico, al final es un poco lo que decantó ayer la balanza, la verdad, es verdad que tuvimos mejor primera parte, peor segunda parte, el aspecto físico lo más importante, pero Ancelotti no está preocupado en este sentido, el objetivo hasta el día 7 es intentar meter a los jugadores que estén en la mejor condición física posible, no hacemos el trabajo táctico solo para los jóvenes, cuando vuelvan todos, trabajaremos también la táctica. No hay muchas cosas que hacer, porque más o menos el equipo es lo del año pasado, la estrategia está bastante clara para todos, tenemos que adaptar a los nuevos, pero tenemos que ir poco a poco, no podemos pensar en adaptar a Hendrik o Mbappé en 5 días. Vamos ya con nombres propios, ahora iré con Joan, ahora iré con Arda, pero hay un nombre que también ayer, bueno, pues nos entristeció bastante a todos, que es Palacios, salía en la segunda parte, ilusionado, como todos los jóvenes, como todos los veteranos, y tuvo que retirarse a los 6 minutos de haber entrado porque tuvo un problema en la rodilla, un problema que parece serio, él no se quería marchar, el médico le insistió, de hecho él apoyaba la rodilla y le miraba diciéndole, puedo apoyar, puedo seguir, pero no podía ser, después se le vio llorando en el banquillo, y Ancelotti confirmaba, pues los peores presagios, la verdad, para él, Palacios tiene un problema en la rodilla, no pinta bien, es una pena, puede pasar en el fútbol, ojalá no sea nada serio, lo valoraremos mañana. Por supuesto que estaremos pendientes, pero es verdad que da una pena terrible, ¿no? Porque al final estos jóvenes con tanta ilusión, que es el momentazo de sus vidas, ir a una gira con el Madrid, con el primer equipo, el hecho de jugar con esta camiseta, no sé, me lo imagino, pues avisando a tus familiares, a tus amigos, oye, voy a jugar, estás pendientes y tal, y que te pase esto, tiene que ser horroroso, pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que puedan decir, ojalá no sea nada serio, y nada, muchísimo ánimo, a ver, es que no queda otra. Otro de los grandes nombres de ayer fue el de Brahim, fue de lo mejorcito, también en la primera parte, de lo mejorcito, en esa jugada que hizo atravesando el centro del campo, combinando con Hendrick y disparando, tuvo también detalles de calidad, la verdad es que estuvo muy bien Brahim y Ancelotti también le preguntaron por él, dijo, ha jugado bien, hicimos buenas jugadas arriba, Arda está en buena forma, Hendrick también, brillaron los laterales, los jóvenes aprovecharon el momento, estamos contentos por ellos. John Martínez fue uno de los nombres de la noche, había expectación, por mi parte muchísima, de hecho se especulaba con que podía salir de titular, finalmente no, pero bueno, el caso es que jugó en la segunda parte, salió en esa segunda parte, mucha gente alucinó con él, y no es para menos, no solo por, bueno, no solo por la buena salida del balón, no solo por el juego aéreo, no solo por lo atento que estuvo en defensa, sino, que es lo que yo recalcaba un poco en el vídeo del análisis, la tranquilidad, o sea, la tranquilidad que demostraba con el balón, tiene 16 años, le pasaban el balón atrás y no se ponía nervioso, no le quemaba en los pies, no necesitaba ya pasárselo a alguien para deshacerse de él, serenidad total, Joan Martínez con el balón, calma, buscando la mejor opción, el mejor momento, es una cosa que me impresionó muchísimo, porque me parece un detalle que se adquiere con los años, con la experiencia, y él con 16 años ya lo posee, por lo tanto, me parece increíble, a Ancelotti tampoco le pasó desapercibida la actuación de Joan Martínez, dijo, tiene un potencial importante, es muy joven, tiene todo lo que necesita un central, obviamente tiene que progresar, es muy atento, es muy bueno con el balón, debe mejorar muchas cosas, pero puede tener futuro en el Real Madrid, el potencial lo tiene, tenemos que trabajar todos, tiene que seguir jugando en la cantera, que hacen muy buen trabajo, tiene que seguir jugando en la cantera, a ver, por la actuación de ayer no va a subir al primer equipo, o sea, si alguien pensaba que esto, o esta gira, incluso aunque juegue los tres partidos, va a cambiar algo en este sentido, de la noche a la mañana, pues lo normal es que no, lo normal es que esto sea un poco progresivo, poco a poco, y que, bueno, pues poco a poco se vaya evaluando la posibilidad de que suba algunos entrenamientos, algún partido de la Copa del Rey, lo que os decía, ¿no? Bueno, Hendrik, lógicamente su debut ayer, primeros 45 minutos ayer de Hendrik, no estuvo muy acertado, estuvo muy tapado, pero demostró muchísimas ganas, demostró muchísima iniciativa, motivación, ayudo en defensa, comió bien con los compañeros, se mostró solidario, a mí, ¿qué queréis que os diga? No le puedo pedir nada más a un chico que acaba de llegar de Brasil, le han soltado aquí en Madrid, han cumplido los 18 años y le han dicho a jugar, después de dos entrenamientos, o sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Es que yo, de verdad, hay cosas que no puedo entender, no puedo explicarme esto, pero bueno. Dijo Ancelotti ayer, es difícil tirar una conclusión, lo que yo veo es que tiene algo especial, es muy rápido, muy potente, puede llegar a la velocidad máxima en muy poco espacio, es muy hábil en el desmarque, son calidades que tiene, en este sentido es un talento, un gran talento, es raro ver a un jugador con estas características. No sé, alguien pensaba que a lo mejor entraría y metería un hat-trick y uno de ellos de chilena, ¿no? Bueno, Arda, otro de los nombres que más destacó ayer, si no el que más, yo creo que Arda fue el mejor, es que hizo lo que quiso, o sea, hizo lo que quiso, empezó jugando más por la derecha, se le vio también alguna vez por la izquierda, se le vio mucho por el interior, yéndose de gente por el interior, abriendo, pases en largo, bueno, en fin, de todo hizo Arda Guller y Ancelotti también lo nota y evidentemente dice que va a tener más protagonismo que el año pasado, a ver, obviamente, es que si tiene menos ya paga y vámonos, obviamente va a tener más protagonismo, la cuestión es cuánto más, ¿no? Ojalá sea mucho más. Dijo Ancelotti, ha llegado muy bien, ha entrenado muy bien en vacaciones, ha hecho muy buen trabajo porque ha llegado más potente, más resistente y con la misma calidad. Esta temporada para él será importante con más protagonismo. Ya digo que ya veremos a ver cuánto es esto de más, ¿eh? Le preguntaron también por su mejor posición y dijo, la mejor posición de Arda es entre líneas, puede ser de 10, puede ser de interior derecho, no debe jugar en la izquierda con esa zurda que tiene, si tiene oportunidad de tirar, debe hacerlo en el futuro, podría ser uno de los tres medios. Yo es una idea que tengo entre ceja y ceja que va a acabar jugando más por el interior precisamente por eso, por la calidad que tiene entre líneas, más allá de extremo, que está muy bien, está fenomenal, pero a mí de interior, este chico me parece que puede ser una cosa espectacular, ¿no? Los canteranos, el último gran bloque de todo este puzzle, de todo este engranaje que fue ayer el Madrid, esos canteranos, muchos de ellos jugaron en la segunda parte, Mario Martín hizo gran parte del partido, primera y segunda parte, y la verdad es que Ancelotti se ha mostrado muy contento, a ver, con ilusión, con motivación, pues lo de siempre, ¿no? Ha dicho, les dije que disfruten del momento, jugar con la camiseta del Madrid no le pasa a todo el mundo, fue un momento muy importante para ellos, no deben tirarlo a la basura con ansiedad y presión, y creo que lo han disfrutado, y le preguntaron concretamente si se había decidido la situación de alguno de ellos, teniendo en cuenta que el Madrid necesita un central, teniendo en cuenta que la plantilla está cerrada, que no se va a fichar a nadie, ¿se ha decidido algo con respecto a los canteranos, por ejemplo, Joan Martínez, por ejemplo, Asencio, por ejemplo, Jacobo, ¿hay alguna decisión tomada respecto a ellos a la hora de subir y decirles más de que participen más y que puedan acabar jugando en el primer equipo o de momento no se sabe nada con esto o puerta cerrada, que puede ser otra opción. Ha dicho Encelotti que lo están evaluando. Algunas situaciones están pendientes, Joan, Jacobo y Asencio entrenarán con nosotros hasta que esté Álava, con Raúl y Arbeloa prepararemos un plan específico para ellos tres, o sea, hasta octubre, noviembre, o no se sabe cuándo, o a lo mejor vuelta a los entrenamientos es antes. Se espera que ellos tres sí que entrenen con el primer equipo. Veremos a ver lo que se consigue en este tiempo, veremos a ver, a ver, no pueden tener presión de intentar demostrar nada en tan poco tiempo porque es muy difícil, pero bueno, poco a poco, poco a poco, es verdad que confío poco en Ancelotti en este sentido, pero bueno, igual nos sorprende a todos. Uno de los que habló también ayer después del partido es una voz autorizada del vestuario, es Lucas Vázquez, quiero comentar únicamente sus declaraciones respecto a los tres nombres de la noche que fueron Arda Guller, Joan Martínez y Hendrik, un poquito porque es una voz autorizada y porque demuestra un poco también lo que todos vemos, ¿no? Respecto a Joan Martínez dijo, yo no estaba aquí con 16 años, él es un chico increíble, jugó muy bien hoy, es un defensor con un gran potencial y le ayudaremos a evolucionar. Estas son las palabras de Lucas Vázquez que bueno, está viendo de cerca evidentemente a Joan Martínez, respecto a Arda Guller al que ya conoce mucho más, ayer tuvo muchas ayudas de Arda en defensa a Lucas Vázquez y le preguntaron también por él. Arda acabó muy bien la temporada pasada e hizo una gran Eurocopa, tiene un gran potencial, una gran actitud y muchas ganas de aprender y eso se nota en el campo. Esta temporada seguro que veremos grandes momentos suyos y finalmente respecto a Hendrik que también hay que preguntarle porque es el recién llegado uno de los fichajes, 45 minutos, yo sigo diciendo muy entregado ayer, Hendrik, dijo Lucas Vázquez, Hendrik tiene un potencial increíble, los últimos tres entrenamientos han sido muy buenos, los últimos y los únicos, me atrevería a decir porque no ha habido más, solo tiene que acostumbrarse a nuestro estilo de juego. Es muy pronto, de verdad que lo de las críticas, luego a lo mejor lo comento esto de las críticas porque no tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, quiero saber qué opináis vosotros, qué os parece la rueda de prensa, las palabras de Ancelotti, las palabras de Lucas, esta esperanza que hay un poco muy sutil con Joan Martínez de que pueda por lo menos a corto plazo jugar en el primer equipo, quién sabe si a medio o largo plazo lo puede hacer, yo creo que hoy por hoy es complicado pero la verdad es que la ilusión la despierta y que a la gente le encanta, pero bueno, quiero saber qué os parece a vosotros, también Arda, Endric Brain, absolutamente todo, como siempre dejádmelo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.